saludos viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo de shadow bears estamos aquí una semana más en vuestras partidas vamos a empezar con soccer si no le puedo ganar al menos voy a evitar que gane el mazo de last world, esta es su versión vamos a ver la partida, vamos a ver esto, mirar de last world que esto muchas veces es buff tened cuidadito porque más que abrir tu bicho es cuidado con lo que abre el otro wow trae la cara que duro trae la cara, le ha pegado el random gatita muy bien igual lleva versión con sargento, nuestro amigo lleva versión sin sargento unimunin se cura un poquito otro sargentillo liderazgo sobre las almas, liderazgo, garta rotisima se ha robado ya los 3 eso ya está cargadillo no, le falta le falta uno ahora sí y un poco la cara con el buffeis y poner un poquito de respeto hasta los 2 a 15 fantasmica hugimunin cargadísima seguro estupendamente va limpiando y regresa a los coronales está claro, si te ponen coronal de aso como tu carta rompe todo tienes que tener cuidadito tienes que tener bastante cuidadito un poquito de daño un poco de cura el rival ahí y solar pero yo te pongo la asa si tú quieres saber cómo pues lo haces y dice bueno jugar los 3 un poco desagrado jugar los 3 quizás jugar 2 es suficiente y pierdas lo mismo que el otro tal otro dice bueno, él va a perder 3 yo pierdo 2 me quedo con 1 no está malísimo supongo que ha pensado que si jugaba lo mismo se muere se va muriendo todo es bien lógico yo creo que en esta situación si estáis en esta situación es interesante ver los recursos que gastas porque gastar 3 ya te quedas sin ninguno quizás es suficiente quizás si con 2 piensas que no te mueres si bueno el rival pierde 2 yo pierde 2 por lo menos que estemos igual ya nos queda uno para por lo menos hacer un combate o algo y luego cuando ya no te ganas a pichos tu mazo lo que gana son las cervas de uno básicamente le va a pegar una leche le va a pegar una leche y mira tiene 2 16 muy buena partida muy guapa muy guapa pues vamos a ver a Rune con la siguiente partida imperial loot un mazo muy bueno tiene problemilla problemilla de difícil de jugarlo el mazo muy bueno muy bueno no es tan sencillo como otros mazos que tienen atacas más consistentes por ejemplo cobaya es mucho más sencillo pero este mazo tiene mucha opciones de acabar la partida y eso sí que es muy bueno sus atacas son más rarillos y es combinar cartas puede hacer 20 en un turno lo que pasa es que no es tan simple cuando vemos otros mazos lo bueno es eso esa flexibilidad te puede hacer ganar la partida de otra forma que no sea simplemente hacer un no te ganas Rune el chiste se cuenta solo a ver qué tal vale tiene metatron no está mal probadora primero segundo segundo del metatron ok que no pinda mal muy bien aquí puede hacer varias cosas una es metatron otra es jugar el coste uno y tirar la otra pero una carta también estaba bien no era más tú eso muere juega eso porque el loto tiene un punto de vida no quiere que se le muere gratis lo cual está bien y va bastante difícil que te mate el metatron complica ello tiene 4 de vida eso es difícil para Rune por eso eso metatron Evo y eso vale la cara no va mal el turno esto es un turno muy potente al Rune le va a valer aquí tiene el chakra no está afuera tiene chakra si no estaba afuera ya si no tuviese chakra ya estaba afuera hubiera perdida la partida pasa mucho Rune depende mucho de chakra para rodar sobrevivir contra esta en masa normal no si no no tiene dos chakra esto es lo que te da coraje con los Javi Imperial y el rival te hace dos chakra tres chakra en un turno en cinco dos ahora y luego otro sentí se ha robado a los chakra no hay mucho braje eso lo mejor que tengo mi maza es la presión que mete si me limpia toda mira bastante bien aquí como un montón de tesoro al saber que va a generar más y deja una mesa bastante buena el rival sabe limpiar limpia muy bien el tercer chakra es lo que hoy he dicho son las típicas partidas que te puede ganar el único Imperial cuando ha salido tú super bien simplemente por eso lo único el espalbo ya sabe que tiene eso es partidas que gana todo y ya está y partidas que pierde contra todo eso lo sigue teniendo el mazo va a tener un montón de chidos cargados eso sí que verdad es un poquito exagerado pero ok comerse el chiso de una que vale 20 de vida tiene estos chisos cuando llevan 3 y 3 4 y 3 faldo mucho y justamente de esta forma que de la gracia a nuestro amigo porque le ha tirado un cubo y no otro asalto y letal sabes tienes que dar esta gracia el rune este está haciéndolo el rune la típica el rune típica 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 el rune esta el rune ahí se cura un poquito un anillo está está uno bueno lo bueno es que lo único tiene pocas cartas eso no te cura tío a ver si consigues letal no eso pegada 6 tener la bandera la bandera ya es un 9 y se da cuenta que tiene la tal son 6 8 14 espérate que tengo la tal espérate que gano esto es lo que tiene este mazo que vas a sacar la tal es muy guapo muy guapo muy guapo y aquí tengo aquí tenemos a Ciro jugando la final de ilimitado del grupo B el grupo B está genial lo máximo vamos a ver la última partida la final final a ver qué tal rapidito ya sabéis mi opinión de ilimitado pero bueno es lo que si queréis la repito no jueguéis ilimitado si vais a jugar ilimitado pues que lo que sepáis que hay un modo muy rápido en el que el high roll es muy importante y las partidas son muy rápidas locura quizás no es de los más de high roll sí porque lo que va a ser no va a ser casi todas las partidas no es por ejemplo si va a sacar tus tus flauros al 3 y incluso la 4-4 también ahora eso no es que sea high roll son las sesiones así en verdad que es un mazo potente sí sí high roll son otros por ejemplo el atomy este este de discar también es bastante high roll porque tienes que rampear robarte la la que descarta el humeor y luego robarte la carta esta que descarta toda la mano ¿no? y si no te mueres y el más high roll yo diría que el combo son un montón de cartas que te tienes que robar en un buen orden soy ilimitado yo no recomiendo ilimitado a nadie ahora está se acabó la partida para la única persona que recomiendo ilimitado alguien que ya conozca el juego alguien que sepa que ilimitado es así y que diga bueno pues voy a jugar ilimitado porque es rápido y ya está y van a ser las partidas rápidas y quiero acabar rápido quiero jugar rápido quiero farmear o simplemente me gustan las partidas que duren dos minutos si te gusta que no duren dos minutos y ya está pues entonces está bien para ti hay gente que le gusta simplemente por eso pues aquí tenemos a Elison ganando comida random de Jetpack vamos a verlo vamos a ver que tan random en el Amazon si una cosa muy random ya me espero aquí los más random del planeta a ver por ahora para eso un mazo marionetas vivía yo bueno lleva alivio qué dimensional ya últimamente sin algo no puede llevar bastante normal no parece un mazo marionetilla ¿no? simplemente que ha metido el Jetpack se ha jugado alguna época el Jetpack ese marioneta en artefacto y en un montón de mazo y ahora que existe olivia la verdad es que está bien tiene su oración vale lleva la carta silenciada carta que no usa mucha gente me parece muy buena en el meta que es actual me parece muy buena existe la war por ejemplo que la no puede humillar y si te hago también el silencio fastidia bastante ¿sabes? a los inmortales son y así que se mueren que muchas veces es insuficiente lo sé este va a intentar lo típico de Torajozumi y si no hace el combo y si hace el combo pues tampoco quiero bajar mucha mesa porque me lo hace vuelvo y te curas está bien está bien jugado así arriba no tiene combo todavía así que tiene que ponerse sobrevivir hasta la agua por Olivia eso lo tira creo que no hace nada de daño por efectos ¿no? ese mazo creo que no creo que cero y todavía no tiene el combo eso le pasa también eso le pasa muchas veces al mazo que no hace el combo y el mazo no hace nada prácticamente nada no hace nada el mazo cero cosas yo sí como como te meta el combo lo pongo ahí está el jackpack con Evo con Evo son 12 aquí ya viene el combo si no se hubiera el caballo a la parte del siguiente turno y el rival le sobran hasta para acá ah pues mira se curaban más perfectísimo 14 ya casi le viene genial vamos a silenciar o sea cada vez le viene bien y ahora tengo un tirito más final de turno no pues por lo menos le han matado los bichos esos no sé si era mejor matar los bichos esos o la o la otra porque la otra le va a dar más curación pero no tiene miedo ah es verdad esta sensación soy idiota está bien digo pues no de vuelo a ver si está silenciado tío que poco acostumbrado a estar malos sensación que buena sin Evo ni nada 15 daños que guapo me ha gustado chiso para cata muy guay está empanado tío el silencio en este juego es que directamente no cambia ni la skin ¿sabes? no pone ni efecto qué poco relevante el silencio en este juego le he liado vamos a ver la parte de Nocturne ganando con mi de dracónico mira de discarar medite que ya os dije yo que a mí no me convence mucho pero bueno si queréis jugar un mazo de discar diferente porque yo creo que lo mejor es jugarlo como discar diferente y en alguna partida un poquito de armas esta su versión pero supongo que un poquito diferente de la que yo subí si la queréis jugar la suya lo que sea vamos a ver la partida si no visteis el vídeo que subí de discar dragón con armor es por ahí hace poquito lo subí hace poquito al canal está divertido el mazo lo que pasa es que al final te das cuenta que si juegas discar normal es mejor discar tiene suficiente forma buena de ganar la partida que si turano entonces para que quiera un levadein existiendo urano que al final la partida va a ser mejor pero lo que si es verdad que tiene el mazo que como hay tan pocos descartes meter otra mecánica no es tan poco una locura tampoco pierde un montón el mazo pierde cartas útiles como filen y tal que es verdad pero bueno el pack de el pack de armas no es mal yo no estoy seguro si es mejor empezar yo diría que lo ideal es tener los armas de early y luego y luego ya el discar y luego ya hacer los discar pasa que los mazos que han hecho casi 100% discar y tiene menos armas esa sería más interesante que tuviese más armas y menos discar si discarlo justo para poder hacer la lumiol y ya está pero claro complicado hibridar es difícil gente conseguir un mazo hibrido que sea bueno y que sea mejor que los básicos complicado porque yo las listas que he visto y he probado me parecen mejor los básicos porque el armamento normal y corriente te sale con el en la serpiente esa y te atracan y el discar normal te empieza a rampear y te juega la lumiol y te destroza bien esa carta sí que la lleva la esa carta increíble esa carta es súper buena ahí juega el otro suelega juega el defensivo porque la cosa va a día dame una buena leche mucha vida claro si lo tomas como que era un mirror de armamento aquí pues sí que tiene ventaja el otro se lo tomas al revés es como como que una discar cuando juegas contra el otro discar el otro discar es más consistente que tú y te metes ante los combos y te mata ¿no? llegan ante urano también pero no sé tío eso es lo que pensáis del mazo este híbrido ¿os gusta? ¿no os gusta? ¿os parece mejor? ¿os parece peor? porque yo tengo mi opinión pero claro mi opinión es un poquito subjetiva porque tengo mis partidas y poco más ¿sabes? no he visto 40 gameplays de gente jugando este mazo y también lo único que puedo decir es que tampoco he visto que sea una lista súper buena que haya ganado muchas torneas y tal ¿no? ahí se ha quitado el descarte ese ahora voy a que curarse aquí se ha puesto nerviosito porque ¿cuántas lleva? me lleva a los 4 ¿cuántos me faltan? voy a meter uno el missplay de ponerse nerviosito ¿cómo odio ese missplay? a mí me pasa mucho me pongo nerviosito pues vas perdiendo la partida lo que sea y hace un missplay de estúpido cuando tus sentimientos influyen en la partida qué asco da eso y es lo que digo sí vale puedes ganar cool levantein pero con urano iba a hacer prácticamente lo mismo fíjate ahora no se puede jugar en torno a él entonces levantein no puede hacer nada es un 7 muy bien lo bueno es que se puede curar y tiene en torno pues jugar ETA puede jugar la de curarse por eso ahora ya tiene la ventaja ahí ya se me mata ¿no? un 7 y lo que digo realmente ha merecido la pena si hubiera jugado un discar normal lo hubiera ganado posiblemente mejor vosotros lo pensáis pues hasta aquí vuestra partida una semanita más espero que os haya gustado sabéis lo que opino yo esta sesión que me gusta mucho grabarla así que no dejáis de poner partiditas yo sé que esta es la peor época bueno no sé si esta es la peor antes de la mini o antes de la expansión creo que antes de la expansión es peor todavía si la semana antes de la expansión es que nadie quiere jugar nada y está todavía está la mini expansión aquí cerca no llevamos tanto tiempo con el metajuego y la gente todavía tiene alguna gana pero la última semana es horrible espero que os haya gustado el vídeo si así ya sabéis que podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros nos vemos adiós vamos a ver